trabajando con nuestros estudiantes que escribo con todo mi corazón, Brenda. Sí, este proyecto tiene la finalidad de desarrollar la competencia de peso, es la competencia, escribe diversos tipos de texto, ¿no? Pero también tenemos la competencia de afirma su, este, construye su identidad, porque estamos cercanas al día del padre, nos tenemos que preparar para que los niños también vayan depositando sus emociones, sus ideas, y le escriban lindas notas, la poesía del día del padre. Es un proyecto integral que si bien es cierto, la competencia de peso es, te escribo con todo mi corazón, y en el desarrollo de las sesiones de este proyecto se van a ver diversas estrategias. ¿Por qué nace este proyecto? Así mismo, hemos visto los resultados de la evaluación, la evaluación diagnóstica, y tenemos como muestra a nuestro, nuestro equipazo de las doraditas, y vemos que casi todos los niños se encuentran en inicio, en la competencia escribe, es una competencia bien demandante, debido a que tienen dificultades para escribir, por así decirlo, a su nivel de escritura. Los niños tratan de transcribir, o quieren que les dicten, pero no mencionan sus ideas, no plasman sus ideas, y sobre todo, como han venido los niños de cinco años de estar en casita, los papás han afianzado el tema de la transcripción, no que el hecho de escribir sea un acto producto del razonamiento. Entonces, los niños esperan eso, transcribir. Y la idea no es esa, la idea es que el niño razone y plasme a su nivel de escritura lo que él desea comunicar. Asimismo, los niños también quieren escribir cartitas, mensajes, fue, por ejemplo, para la mamá, ahora para el papito, ¿no? ¿Cómo pueden hacer? Muchos niños dicen, yo no sé, yo no sé escribir, y ya están desarrollando cierto temor a la escritura. Y lo que pretendemos con este proyecto, que la escritura sea un proceso amigable, que sea un proceso valorado, porque muchas veces en casa, ¿qué sucede? Cuando el niño hace sus tracitos, le dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Ese grabato? Y como que desmerecen la producción del pequeño. Entonces, hay que también, como con los proyectos se trabaja con el papá de la mano, tenemos que fortalecer al padre para que conozca que esas rayitas, que esos inicios son de mucha valía, para que nuestro pequeñito se dé cuenta que puede transmitir lo que siente mediante este, mediante la escritura, ¿no? De estos diversos tipos. Por eso dice, te escribo con todo mi corazón, porque está inmersa su autoestima y la valoración que se le dé a sus pequeños trazos, a sus inicios. ¿Avanzamos un poquito? En ese sentido, lo que nosotros promovemos es comentar estas cualidades de seguridad, de autodesarrollo de los pequeñitos para que puedan escribir. Cabe mencionar que también queremos nosotros que tengan diversas posibilidades para poder expresarse a través de la escritura a su nivel, ¿no? Y nosotros esperamos que los estudiantes tengan esta feria de aprendizajes donde puedan plasmar todas sus producciones, sus notitas, sus poesías, sus cartitas, el comunicado, ¿no? Y que sea producto de este proceso cognitivo de alta demanda, ¿no? ¿Seguimos, Higuito? Bájame, amor. Ok. Si bien es cierto, estamos proponiendo las cinco primeras. Cabe mencionar que nuestros proyectos tienen 20 actividades, ¿no? Presentamos el proyecto, cuando decimos la presentación del proyecto, le presentamos al niño. En este caso es un proyecto que nace por un problema o una necesidad de que los niños no han desarrollado la competencia. Y se les presenta como problema para que al momento de proponer las clases, los niños me den alternativas de solución. Por eso digo que es de alta demanda cognitiva. Así mismo, el día 2, la elección del nombre del proyecto. Ellos proponen cómo se va a llamar el proyecto. Nosotros podemos decir, ahorita te escribo con todo mi corazón, pero en tu aula puedes salir con otro nombre. Y inclusive, es la idea. Esa es la idea. Que los nombres de los proyectos tengan su propia identidad de cada aulita. ¿Cuál es nuestro nombre? Vamos a partir por la escritura del nombre. ¿Cómo se escribe mi nombre? Los nombres de mi familia. Vamos a empezar por la palabra más significativa. El nombre del niño. Luego vamos a pasar por los nombres de sus familiares, ¿no? Y luego vamos a pasar a escribir sus sentimientos, sus emociones. Cabe mencionar que se movilizan otras competencias como construir su identidad. Por supuesto que sí. En la elección del proyecto se va a movilizar una competencia matemática también. Porque tienen que contar cuántos votos hay por cada nombre. Por supuesto que sí. Pero la competencia de peso es escribe. Por eso las invitamos a estos cofis donde asesoramos acerca de los proyectos. Y sobre todo a formar parte de ser las doraditas. Y si yo no soy doradita, ¿puedo tener acceso a este tipo de materiales para que me fortalezcan? Por supuesto que sí. A todas las maestras que estén interesadas, no duden en escribirnos a cualquiera de los números que aparecen en pantalla. Mirecita, si alguien tuviera alguna pregunta, con todo gusto, voy a absolverla. Vayan escribiendo porque ya se viene más adelante el hecho pedagógico o la evidencia de aprendizaje. ¿Estás con el micrófono apagado, Mirecita? Ya estoy acá. Sarel Antoine, ¿cómo estás, maestra? Buenas noches. Un saludo por ustedes. ¿De dónde nos escribe? María Laura, ¿cómo estás? Contigo tenemos el día lunes. Si no me estoy equivocando, ¿me confirmas? Muy bien, Carmen Rosa, Alzamora Martel, buenas noches. Buenas noches, Carmen Rosa.